Una pregunta muy importante para toda esta mesa. ¿No estaréis duchando con la mano? Porque eso no limpia, la mano no limpia. ¿Con qué os ducháis? ¿Con esponjas, con manoplas, con la cosa esa redonda que tiene una forma así? Yo soy de mano. La mano limpia. Yo con manoplas. Y las manoplas están desapareciendo. Y la otra, vamos a ver. Es verdad, con lo que me gusta. Yo no sé ya dónde comprarlas. ¿Y qué tenéis? ¿Una manopla o dos? Un llamamiento a las mercerías antiguas y a las cosas de antes porque no se ven manoplas ya. La manopla es una maravilla. Y además es esponja y a mí las esponjas me duelen en el cuerpo. ¿Tú qué tienes? ¿Una manopla o dos? ¿Una esponja o dos? Chiquillo, yo tengo unas 20 manoplas que cada vez que me ducho la he hecho a lavar. ¡Joder, finura! ¿Pero tú cada vez que te ducho utiliza 20 manoplas? No, hombre, utilizo una y la he hecho a lavar. ¿Pero la he hecho a lavar para qué? Si lo que te va a dar con jabón la estás lavando. Hijo, ¿pero por qué con la manopla tú te lavas? Pero no. ¿Qué es una porquería eso? ¿Cómo vas tú? La manopla y qué lavanda te puede ducharse. ¿Es una porquería eso, hombre? No. Es una porquería. ¿Tú te lavas con la misma manopla la cara y el culo? La ponla debajo de la ducha y le echas jabón. ¿Te lavas con la misma manopla primero la cara y luego el culo? Pero ya la esas para lavar porque si no al día siguiente... Pero yo con la cara no me la lavo con la manopla. ¿Hombre? ¿Cómo me voy a lavar yo la cara con la manopla? Con mi manopla limpia me doy yo la cara y ya después eso va bajando por tu cuerpo. Pues eso no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque te abre los poros. Adiós. Eso te lo tienes que dar abajo con las manos. Que una mano no quita la suciedad. Es que no entiendo a esta gente. Ya una mano quita... Tú no sabes lo que hace una mano. Una mano hace de todo. La mano tú te da bien con tu jabón. Totalmente. No, tú te lavas tu cara bien con tu... Te tienes que dar... Te tendrá que refregar con algo. Primero te das con una toallita para la cara. Después te echas un primer jabón y después te echas un segundo jabón. Y después el café. Se llama la segunda limpieza. Y después tú coges tu manopla, te la empapas bien en agua, te echa tu gel de baño y ya te la botea todo. Pues lo primero que me la boteo en la cara porque me siento sucia si no me doy con la manopla en la cara. Pero vosotras como me metéis en la ducha echas una mierda porque yo no he visto cosa igual. Vamos a ver, hay que ser prácticos. Los farbúos tenemos una ventaja. Lo de las manoplas es una guarrería porque también... Yo me suelo duchar por la mañana. Tú te levantas por la mañana dormido, tú dices, ¿cómo las manoplas? Me lavo la cara, el cuerpo y el culo, pero hay muchas veces que te equivocas y dices, tú me lavo el culo, el cuerpo y la cara. Entonces, fuera. Empieza de nuevo. No, no, escúchame, que eso pasa, que eso pasa. Pues no tiene... Yo tengo el culo limpísimo. Y yo también porque me lo lavo, pero antes de lavármelo no, pero por ejemplo... Pero yo no... Hay que ver la conversación que tenemos. No, pero... Hay que ver la conversación que tenemos. Nos van a quitar el programa. Que no, hombre, que no lo quiten, que no lo quiten. Semilla, no puede ser. Vamos a ver. Yo los pies no me los he lavado nunca. ¿Cómo no te vas a lavar los pies? Es verdad, porque hoy estábamos en el camerino y tú no te lo has lavado nunca. Pero nunca, nunca. Nunca. No me huelen los pies a mí, así, y cucarachas tenemos en nuestro camerino, ¿no? ¿Por qué? Porque las cogemos y las metemos en el de ellas. Vamos a ver. Yo me he ducho, me he hecho el gel en las barbas. Ahora lo llamo así. Parezco usando un taclado, papá Noel. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Es que tengo aquí el micrófono. La espuma, parezco papá Noel, así. Y ahora, una vez que tengo, me organizo. Hago mi cara y sí que es verdad que se me abren los poros, no me voy a dar cuenta. Tengo los poros y así, ahí abierto, ahí como. Me lavo mi somaco, ¿vale? Ahora, sigo para abajo, me lavo el moji. Sí. Y los pies, no me los lavo porque cae todo el agua con el jabón para abajo y eso está limpio siempre. Está limpio siempre. Y además, además de que no se me ven, ¿ves? De la mesa para abajo no se me ven los pies, yo me lavo a todo y tú se me ven los pies. Pero yo no me lavo los pies y lo que le dices a la espalda, yo no me lavo en mi vida. Igual me haces yoga y haces así. Yo tengo, no, hijo, tiene una cosita que te da. Un mango, un cepillo con un mango largo y te das un poco, hombre. Pero lo de esta mujer, esta mujer no tiene una casa, tiene un arma. Si no, si no, búscate a alguien que te lave la espalda. Que sí, que sí, que sí, no. Las dos personas de esta mesa que no se han lavado nunca la espalda o los pies o cosas de esas, deberíais ir a un centro estético porque ahí te meten un flete que dice, tú dame una exfoliación del cuerpo completa. ¿Una qué? ¡Oh! Exfoliación completa de mi cuerpo. Eso me ha pasado. No, a ver, a ver. Y llega y dice la muchacha, exfoliame. Es que esta quería que yo lo contara porque me invitaron a un, la mujer de Dani García. Un centro que tiene, patatín, patatán, y me voy a hacer, te vamos a regalar un jamán. ¿Un jamán? Un jamán. Un jamán. Qué bueno, ¿eh? Un jamán, jamán, jamán. Un jamán es esto, ahora veo yo que sé. Jamán, jamán, jamán. Me tiene ella y una braga preparada y me ve un cuarto todo de mármol, como con un ataúd de mármol, y digo, ahí me tengo que poner, me pongo así y ahora empiezan unos chorrubún. Mira, entra esa por la puerta. Dos manoplas, no tenía una, tenía dos manoplas. A darte a ti ella. Claro. Que 55 veces me bañó. 55 veces. ¿Eso el cuerpo? Digo, ahora empieza la cabeza, verá. El primero. El segundo. Espérate que me voy a despeinar. Uy, está dormido. Uy, ya te has despeinado. Está todo el mundo pensando en que esas cosas, ahora, porque te invitan, por eso va, ¿no? El cuerpo me lo bañó 55 veces. La cabeza me la pudo lavar 12 veces. Después me metió en un cuarto para que el cuerpo, la humedad, ¿cómo se llama eso? Eso es un tren de embotellado. Y cuando volví a salir de la sauna, me dice otra vez, túmbate. Digo, otra vez. Y ahora cogí una manopla, esfoliante. Esfolió de arriba a abajo. Mira, tío. Me quitó de piel de mi cuerpo. Qué miedo. Lo que hizo fue despellear con 20 años menos de allí. Y no me bañé en una semana. Eso hay que ir, ¿eh? No me bañé en una semana. Tío, pero es que te lava 55 veces el cuerpo. Después dices, vámonos, 12 lavados de cabeza. Coño, dos horas bañándome, tú ves. Y después te esfolia. Y encima te regalan un amo. Hay que divertir. Cierra el programa. Dos horas, ¿eh? Te viene, yo invito. Te lo juro, dos horas bañándome. Y después me enjuagaba con una manguera. Como para ir con prisa, como para ir con prisa. Con una manguera. ¿Cómo ves?